...adentro lo que a mí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude mi dolor En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás Todo lo que no le diste a mí ¿Quién llorará por ti todo yo ¡Han un día! ¡Han un día! ¡Han un día! ¡Han un día! Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última goma Del llanto yo refleja mi triste derrota Ya ahora te vas, sabiendo que no pude lograr En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A qué le darás todo lo que no me diste a mí? Que llorará por ti como yo algún día Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr En tu alma motiva el amor que yo por ti como yo Algún día Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr ¡Bien! No, no, no No, 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 no Soy lo que doy Y lo que siento No habrá nada que lo impide Y sé muy bien Que no he llegado justo en el Mejor momento Más es así Como el amor se interna entre Los únicos Todo está bien Cierra los ojos hasta que Me haya marchado Caminaré Con ese ritmo Que tu alma Me ha enseñado Y por favor No dudes nunca de lo que De veras sientes Me destruirías para siempre Si te mientes Sigue Al amor Y él tiene todo Nada más le faltas tú Más en su vida Tú serás la última parte Y yo sin nada Todo te lo quiero dar La diferencia es que he pesado Por amarte No hay un culpable En este triángulo de amor Más es la vida Un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás Por mis canciones plans Tú Mississippi Quien tiene todo, nada más le faltas tú, más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar, la diferencia es que he empezado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un domar de decisiones De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás, por mis canciones La lucha de un gran vencedor Y que viva el amor, viva el amor, con la belleza que haya en nuestro alrededor Soy, bohemio no muy loco, apasionado de verdad De, las cosas que me traen un poco de felicidad No hay, nada como luchar con honra de su honestidad No hay, que hacer un poco bueno y no malo y ganar Por eso quiero amor, viva esta vida que te aborgo yo Yo no quiero amor, no es la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor, viva el amor, viva la belleza que haya en nuestro alrededor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor A la medida Viva, 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 viva cabe en tu corazón, buscando afuera, que es más certera una triste desilusión, creo que venimos, a este mundo nada más, para aprender, y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien que lo hará entender, con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy, mas nunca olvides, que yo te amé, por lo bueno y malo que soy, no hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mi, perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tu has de elegir, como inventaste que era yo, esa invalible solución, te haría feliz por siempre, a tu corazón tu hombre perfecto, será, el que nunca a ti, llegará no hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mi, perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tu has de elegir, como inventaste que era yo, esa invalible solución, te haría feliz por siempre, a tu corazón tu hombre perfecto, será, el que nunca a ti, llegará me he convertido en un octámbulo por ti, con la única esperanza de encontrarte por ahí, la reina linda, de concalina, me he convertido en un octámbulo por ti, con la única esperanza de encontrarte por ahí, la reina linda, de concalina, y la mente partida hacia arriba, arriba mi hielito de una noche te pueda robar Salgo entusiasmado, volteando a un lado Al otro buscando, queriéndote encontrar Yéndote a la distancia Me pongo a alucinar Piro tu raganza, me quedo incisando Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el campo De ser tu cuerpo seductor Y la ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión Dice que vibra mi corazón De la manera que me tiene aborado Que yo te a la distancia Me pongo a alucinar Tiro tu raganza, me quedo hechizado Inmovilizado Y me pongo a alucinar Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el campo Amanecer en el calor Desde tu cuerpo seductor Y la ilusión que me vuelves loco Y la ilusión que me tiene desesperado E el gusto Esto es por Chile, sí señor Música Yo vendo los ojos de ellos, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado más Música Yo vendo los ojos de ellos, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado más Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Ojos negros traiciones, ¿por qué me miran así? Tan alegres para otros y tan tristes para mí Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y que viva Chile Escucha esto Cada vez que viva Chile Cada vez que viva Chile Se alegra mi corazón Y cantarles aquí en Viña Es una gran bendición Ahora que se viva Chile Se alegra mi corazón Y cantarles aquí en Viña Es una gran bendición Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y todas las noches las paso suspirando por tu amor ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no me falta nada Chiquilla bonita siempre te he de amar Qué pecho Estás de donde están las cosas buenas Qué pena Que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de comprar un buen amor ¿Qué triste estás de donde están las cosas buenas? ¿Qué pena que todo para ti sea tan complejo? Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de comprar un buen amor Con este puño de ilusión Que no me caben en el pecho en elegirte En lo difícil que resulta despedirte Y ya no encuentro calma si dejo de oírte No puedo más, no puedo más Quiero que nuestros corazones Canten la misma melodía en sus latidos Con nuestro amor crecer lo que será sumido Y realizar lo que antes no será prohibido Y llamarnos más Por siempre más Y amanecer cada mañana entre tus brazos Y agradecer a Dios tenerte en mi regalo Que la ternura de tus ojos ilumine El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo, tu eterno amor Compañero Darte mis años en humilde amor sincero Veré contigo lo que nos brinde el destino Seré el camino que te lleve hasta el final Espero que nuestros corazones Canten la misma melodía en sus latidos Con nuestro amor crecer lo que será sumido Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más Por siempre más Y amanecer cada mañana entre tus brazos Y agradecer a Dios tenerte en mi regalo De la ternura de tus ojos ilumine El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo, tu eterno amor Compañero Darte mis años en humilde amor sincero Beber contigo lo que nos brinde el destino Seré el camino que te lleve hasta el final Viva contigo lo que nos brinde el destino Y amanecer cada mañana entre tus brazos Y amanecer cada mañana entre tus brazos ¿Cómo te enamorarme de mí? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme? Si envejeciendo estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré Justo cuando me libré De mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, cierra entre la angustia Que cala, que quema Que mi sangre envenena Que arranca mi vida Cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si está en mis brazos tan vacío ¿Cómo fui a hacer daño a esta pasión? Que mata, que cierra la esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma Que grita, que encuentra Solo vacío y dolor Vamos cantando, venga ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, cierra entre la angustia Que gana, que quema, que mi sangre envenena Que arranca mi vida Cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si está en mis brazos tan vacío ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a hacer daño a esta pasión? Que mata, que cierra la esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma Que grita y encuentra Solo vacío y dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? 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 ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Después de lo que ha sucedido si aquel amor que me tenía a tu lado ha terminado y de ese mundo de ilusiones y añoranzas nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol de nuestro ayer se ha escondido no tiene caso dar la vida día a día por lo que ha muerto ni caminar hacia un destino donde todo será un desierto Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta que no supimos que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño vamos a darle un buen adiós seamos claros pronto seremos nuestros peores enemigos si me quedo si me quedo aquí contigo y a esta costumbre que nos hace que nos hace tanto daño vamos a darle un buen adiós seamos claros pronto seremos nuestros peores enemigos si me quedo aquí contigo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y ahora será necesario vernos por perdidos para darnos cuenta que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta me hagas a ti por Dios que ya me has olvidado porque estoy completamente de ti enamorado cariño cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo vamos a luchar por él a evitar que algo pueda lastimarlo también piensa lo que estoy pensando quiero llenarte de besos dime dónde y cuándo también piensa lo que estoy pensando quiero llenarte de besos dime dónde y cuándo lo que estoy pensando y cuándo lo que estoy pensando y cuándo lo que estoy pensando qué lo que estoy pensando Después de hoy, no más palabras y más citas a escondidas Soy lo que doy, y lo que siento, no habrá nada que lo impide Y sé muy bien, que no he llegado justo en el mejor momento Más es así, como el amor se interna entre los espíritus Todo está bien, cierra los ojos hasta que me haya marchado Caminaré, con ese ritmo que tu alma me ha enseñado Y por favor, no dudes nunca de lo que de veras siente Me destruirías para siempre, si te vienes Sigue al amor Y él tiene todo, nada más le faltas tú Más en su vida, tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que he pesado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida, un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás Por mis canciones No hay un culpable en este triángulo de amor Y él tiene todo, nada más le faltas tú Más en su vida, tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que he pesado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida, un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás Por mis canciones No hay un culpable en este triángulo de amor Y yo sin nada, todo te lo quiero dar Y yo sin nada, todo te lo quiero dar Más es la vida, un tomar de decisiones Y yo sin nada, todo te lo quiero dar Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentira Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude mi locura En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí Que llorará por ti como yo Al día Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Coliseo Y ahora te vas Sabiendo que no pude mi locura Que llorará en tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí Que llorará por ti como yo Todo lo que no me diste a mí Y ahora te vas Y ahora te vas Sabiendo que no Que llorará en tu alma motiva el amor que yo por ti sentía Un día ¡A quién le darás ¡A quién le darás ¡A quién le darás Más palabras y más citas! ¡A escondidas! ¡A escondidas! ¡A escondidas! Soy lo que doy Y lo que siento No habrá nada Que lo impide Y sé muy bien Que no he llegado justo en el mejor momento Más es así Como el amor se interna entre los cinco Todo está bien Todo está bien Cierra los ojos Hasta que Me haya marchado Caminaré Con ese ritmo Que tu alma Me ha enseñado Por favor Por favor No dudes nunca De lo que De veras siente Me destruirías Para siempre Si te vientes Sigue A la voz Y él Él tiene todo Nada más Le faltas tú Más en su vida Tú serás La última parte Y yo sin nada Todo te lo quiero dar La diferencia Es que he pesado Por amarte No hay un culpable En este triángulo De amor Más es la vida Un tomar De decisiones De mi alegría O mi tristeza Tú sabrás Por mis canciones De amor debajo En este triángulo De amor Quien tiene todo, nada más le faltas tú Más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que he empezado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás Por mis canciones No hay un culpable en este triángulo de amor No hay un culpable en este triángulo de amor No hay un culpable en este triángulo de amor No hay un culpable en este triángulo de amor Y yo arriesgué contigo hasta la última volta No hay un culpable en este triángulo de amor No hay un culpable en este triángulo de amor No hay un culpable en este triángulo de amor Que llorará por ti como yo A un día Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Llorarás, todo lo que no me diste a mí, que llorará por ti como yo algún día Y ahora, salve el mundo, de tu alma motivada, a quien le darás, todo lo que no me diste a mí Quien llorará por ti como yo algún día Quien llorará por ti como yo algún día Después de hoy, no más palabras ni más citas a escondidas Soy lo que doy y lo que siento, no habrá nada que lo impide Y sé muy bien, que no he llegado justo en el mejor momento Más es así, como el amor se interna entre los últimos Todo está bien, cierra los ojos hasta que me haya marchado Caminaré con ese ritmo que tu alma me ha enseñado Y por favor, no dudes nunca de lo que de veras siente Me destruirías para siempre, si te vienes Sigue al amor Y él tiene todo, nada más le faltas tú Más en su vida, tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que empezar por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida, un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás Por mis canciones No hay un culpable en este triángulo de amor Quien tiene todo, nada más le faltas tú Más en su vida, tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que empezar por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida, un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás Por mis canciones La lucha de un gran vencedor Y que viva el amor Viva el amor Cuando hay un beso que haya en nuestro alrededor Soy Soy Poemio, un hombre loco, apasionado de veredad De Las cosas que me traen un poco de felicidad No hay Nada como luchar con honra de deshonestidad Hay Que hacer un poco bueno y no mal lo encantará Por eso Por eso que amor Viva esta vida que te aborgo yo Yo no tengo el error Con la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor Viva el amor Viva la grandeza que haya en nuestro alrededor Viva 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 Viva, vive el amor Viva Viva Viva, vive el amor Viva, vive el amor Viva, vive el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva Y pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo, en su momento, algún día lo verás A la medida, sola hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera, que es más certera una triste desilusión Creo que venimos a este mundo nada más para aprender Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy Más nunca olvides, que yo te amé, por lo bueno y malo que soy No hay hombre perfecto, no hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa invalible solución Te haría feliz por siempre A tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará No hay hombre perfecto, no hay Todo el que buscaste en mí Todo el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste en mí Como inventaste que era yo Esa invalible solución Te haría feliz por siempre A tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará Me he convertido en un octábulo por ti Con la única esperanza de encontrarte por ahí La adrenalina Te contratina Tienes un algo que me encanta y me partina ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 Amanecer en el calor Amanecer en el calor Esa es tu cuerpo seductor Es la ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión Ya se vibra en mi corazón Es la manera que me tiene abrotado ¡Arriba! ¡Arriba! Ah Ego-te a la distancia Te pongo a alucinar Me estiro tu tragancia, me quedo hechizado, inmovilizado Y me pongo a pensar que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor, desde tu cuerpo seductor Y la ilusión que me tiene desesperado Cómo arrancar esta obsesión, que se vibra en mi corazón De esta manera que me tiene acorotado Amanecer en el calor, desde tu cuerpo seductor Y la ilusión que me tiene desesperado Cómo arrancar esta obsesión, que se vibra en mi corazón De esta manera que me tiene acorotado Ay, me he convertido en un octábulo por ti Con la única esperanza de encontrarte por ahí La adrenalina me contamina Tienes un algo que me encanta y me fascina, sí Tienes un algo que me encanta y me encanta Y la ilusión que me encanta Esto es por Chile, sí señor Yo vendo los ojos de ellos, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado más Yo vendo los ojos de ellos, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado más Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Ojos negros traiciones, porque me miran así Tan alegres para otros y tan tristes para mí Ojos negros traiciones, porque me miran así Tan alegres para otros y tan tristes para mí Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y que viva Chile Escucha esto Cada vez que vengo a Chile Se alegra mi corazón Y cantarles aquí en Viña Es una gran bendición Y más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te amo yo Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Ahora sí, ahora sí Y más te quisiera, más te amo yo Y más te amo yo Y más te amo yo Y más te amo yo Audio Jungle 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 Gracias por ver el video.